Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del edema pulmonar. El edema pulmonar se produce por el exceso de líquido presente en los alveolos de los pulmones. Esto dificulta bastante la respiración. También, desde luego, hay que entender que interfiere con el intercambio de gases y puede provocar una insuficiencia respiratoria. Entonces, el edema pulmonar, claro, puede ser agudo, cuando aparece de manera repentina. O bien puede ser edema pulmonar crónico. Bueno, eso va transcurriendo con el paso del tiempo, el agravamiento de la persona, del paciente. Es crónico, ¿verdad? Que tiene tiempo. ¿Cuál es la causa principal del edema pulmonar? Pues, la causa más común del edema pulmonar es la insuficiencia cardíaca congestiva. Sí, es que el corazón así, con esta situación, no puede satisfacer las demandas del cuerpo. Las causas, vamos a analizarlas. Al respirar, normalmente, los pequeños sacos de aire de los pulmones, los alveolos, se llenan de aire. Es decir, el oxígeno se absorbe, se expulsa dióxido de carbono. Bueno, esto es normal, ¿no? Esto es lo correcto. Pero el edema pulmonar ocurre cuando los alveoles tienen exceso de líquido. Si ya están llenos, digamos, de agua. Entonces, cuando los alveolos tienen exceso de líquido, van a ocurrir dos problemas. Primera, el torrente sanguíneo no puede obtener suficiente oxígeno. O sea, no hay oxígeno en el cuerpo. No alcanza, no es suficiente. También, otra cosa que sucede, que el cuerpo a sí mismo no puede eliminar el dióxido de carbono de una manera adecuada. Por eso es que mencionamos, no hay intercambio de gases. No se puede hacer de manera eficiente, entonces. Ahí está la dificultad. Hay otras causas, claro. No solamente la insuficiencia cardíaca congestiva. Hay otros padecimientos que también afectan. La neumonía es otro. Infección de la sangre o la sepsis. ¿Qué se llama? Sepsis. Infección de la sangre. Puede ser cuando se expone a algunas sustancias agresivas químicas. O puede ser que me estén fallando algunos órganos. Por eso se me causa la acumulación de líquido. Aparte de ser una insuficiencia cardíaca congestiva. Pudiera ser, ¿no? Una insuficiencia renal. También por eso, por insuficiencia renal o por algún problema hepático como la cirrosis. Puede ser una inflamación. A veces nos inflamamos bastante de las vías respiratorias. Entonces incluimos los pulmones. Algún golpe. A veces uno se cae, ¿no? Se golpea. Se accidenta. Puede ser la reacción a ciertos medicamentos. Es como una reacción secundaria que hay que estar consciente, ¿no? Que llega a suceder. La gente que utiliza ciertas drogas. Pues puede ser una sobredosis también. Es lo que pasa, ¿no? Una lesión directa a los pulmones. Puede ser una lesión en el cerebro. Puede ser una hemorragia también en el cerebro. Un derrame cerebral. Una lesión en la cabeza. O sea, cuando uno se golpea en la cabeza puede suceder cualquiera de estas situaciones que comprometen, pues, también. La salud pulmonar. Puede ser un tumor. O bien cuando uno va viajando en la montaña, ¿no? Cuando uno trepa mucha, ¿no? Va a alturas. No está acostumbrado. Entonces también puede suceder, ¿no? Cuando uno sube a altitudes elevadas. Puede ser también como resultado de una transfusión de sangre. Bueno. Vaya razones, ¿no? Entonces cuando el edema pulmonar se debe a un problema directo del corazón, se llama cardiogénico, ¿verdad? Su origen fue generado precisamente por esta situación en donde hay compromiso cardíaco. Entonces la insuficiencia cardíaca congestiva podemos determinar que es una causa común del edema pulmonar cardiogénico. ¿Qué es eso? Bueno. En esta afección el ventrílico izquierdo no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. Esto va a provocar una acumulación de presión en otras partes del sistema circulatorio. Lo que hace que el líquido ingrese a los sacos de aire de los pulmones. Y ahí viene la complicación. Hay otros problemas relacionados con el corazón que pueden provocar también edema pulmonar. Puede ser sobrecarga de líquido. Esto es por insuficiencia renal o... A veces hay terapia de ruidos intravenosos. También es una razón. O puede ser una emergencia hipertensiva. O sea, un aumento severo de la presión arterial. Claro, va a ejercer una presión exciva también sobre el corazón. Y ahí viene la complicación. Puede ser un derrame pericárdico con taponamiento. Es una acumulación de líquido alrededor del saco que cubre el corazón. Esto pues disminuye la capacidad del corazón para bombear. Está muy castigado. A veces la gente padece arritmias graves. Por ejemplo, la taquicardia. O sea, el ritmo cardíaco rápido. O puede ser lo contrario, ¿eh? La bradicardia. Ritmo cardíaco lento. Bueno, cualquiera de ellas puede resultar en una función deficiente del corazón. A veces hay ataques cardíacos. Pueden ser graves. Bueno, generalmente son graves. Eso puede dañar el músculo del corazón. Entonces ya se dificulta el bombeo. Una válvula cardíaca normal. También afecta el flujo de sangre que sale del corazón. Todo esto lo estamos analizando porque vamos de ahí a determinar cómo vamos a elaborar nuestra fórmula. Ahora, antes que nada, pues, estamos viendo que hay una acumulación de líquido en los alveolos, ¿no? Entonces, pues, no funcionan bien. Están llenos de líquido. Y ahí se efectúa el intercambio de gases. Sacamos el dióxido de carbono que, pues, ya es un gas de desecho. Pero tenemos, desde luego, que ingresar oxígeno porque si no la persona, pues, va a colapsar, ¿no? Necesita oxígeno para tener energía. Y para las funciones corporales celulares también se necesita, desde luego, que haya oxígeno. No se puede estar sin oxígeno. Bueno, pocos minutos aguantamos sin hecho. Hay que ver qué síntomas vamos a presentar, ¿no? Ahora, en concreto, de un edema pulmonar. Hay tos, generalmente. A menudo con un esputo espumoso rosado. Por la presencia de sangre, claro. Hay una sudoración excesiva. La persona, sí, suda bastante cuando tiene este problema. La persona se siente inquieta. Se siente ansiosa. Siente que le falta el aire. Siente que se asfixia. Literal, ¿eh? Siente que se asfixia. O sea, le falta oxígeno. La apariencia, pues, su pie se ve pálida, colorida, decimos. La persona, pues, también se le escucha, ¿no? Que tiene sibilancias. Esos ornitos como pitidito, ¿no? Que se escucha. Por lo mismo, ¿no? La persona tiene este signo, ¿no? Que está con sibilancias. Ahora, si atendemos su ritmo cardíaco, va a estar muy rápido. Va a estar irregular. O sea, lo que llamamos nosotros palpitaciones. ¿Sí? Vamos a tener palpitaciones. Incluso dolor en el pecho. ¿Sí? Lo que entendemos es de que ya hay angina de pecho, ¿no? Bueno, esto también provoca una situación incorrecta en el corazón, en su funcionalidad, incluso en su estructura. Pues que haya edema pulmonar, o sea, líquido en los pulmones. Puede ser crónico también, ¿no? Por ejemplo, ya en un caso crónico, signos y síntomas van a ser los siguientes, ¿no? Va a tener dificultad para respirar al acostarse. Hinchazón, no solamente de pies, piernas, sino incluso de manos, ¿no? También. Los ojos también hinchados. Va a aumentar de peso bastante rápido, ¿eh? En eso se distingue a la vista, ¿no? Porque sí, como acumula líquido, no solamente es el edema pulmonar, sino acumula más líquido, ya lo vimos. Las piernas en los pies. Entonces, pues, sube de peso. Pero es por la hinchazón, ¿no? Por la acumulación de exceso de líquido. Y luego va a tener dificultad para dormir, ¿no? Te va a sobresaltar, va a despertar en la noche. De manera intensa y de manera repentina. Se asusta. Se siente muy fatigada la persona, claro, pues le falta oxígeno. Se siente agotada, extenuada. No puede acabar bien el día. Porque, pues, tiene este impedimento, ¿no? Que la persona se siente sin nada de energía. Va a tener dificultad para aumentar la respiración a las meras normales. Incluso no puede realizar actividades físicas. Ni qué decir del ejercicio. ¿Cuál es la razón? Pues, esta, ¿no? Ve que no hay oxígeno, no hay oxigenación. La presencia del edema impide que haya intercambio gaseoso. Eso, pues, afecta bastante a la persona porque se ve muy desmejorada. Muy agobiada. Ahora, pues, hay que saber diferenciar, ¿no? En algunas ocasiones, pues, la persona tiene edema pulmonar o bien puede tener derrame pleural. Bueno, el edema pulmonar ocurre cuando se acumula líquido dentro de los pulmones, en los alveolos. Eso dificulta ya la respiración, ¿no? Vamos al derrame pleural. También implica líquido, ¿no? En el área de los pulmones. A veces así se le llama a la afección, agua en los pulmones. ¿Qué tienes? Agua en los pulmones. Pero aquí hay que diferenciar, ¿no? En el derrame pleural, el líquido, o sea, el agua se acumula en las capas de la pleura, la envoltura que tienen los pulmones. O sea, se encuentra fuera de los pulmones, la pleura. Ahí en medio, ¿no? Es donde se aloja esa cantidad de líquido, ese edema. Pero es por pleura, ¿no? Está en otra parte, no está en los alveolos. También puede ser causada, puede ser causado el derrame pleural por insuficiencia cardíaca, igual por cirrosis, o puede ser una embolia pulmonar. A veces ocurre, ¿no? Después de una cirugía cardíaca. Bien, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Realmente cómo mantener a los pulmones como limpios, ¿no? Sin líquido. Que no haya inflamación, que no haya hinchazón. Para eso estamos haciendo nuestra fórmula. Bueno, explicamos, pues, las razones más importantes, las causas, los síntomas. Pero, pues, tenemos que abordar nuestra fórmula, ¿no? La acción terapéutica que utilizamos generalmente para sacar líquido excedente en el cuerpo, sea donde esté. Puede estar en los pies, en los tobillos, en los pulmones, en el abdomen. Bueno, hay que sacarlo, ¿no? Porque está en los tejidos también. Utilizamos una acción terapéutica que se denomina antiestasis. Entonces, es lo primero que integra la fórmula. Esta acción terapéutica antiestasis. Claro, como hacen los pulmones, habrá que agregar una planta pectoral. ¿Por qué? Porque necesitamos fortalecer el área pulmonar. Es lo que hacen las plantas pectorales o balsámicas. Fortalecer. Darle más fuerza, ¿no? Más poder, más resistencia. Protegerlos mejor. Claro, también vamos a necesitar, indudable, plantas antisépticas. Porque con líquido estancado, no falta un germen oportunista que se aloja en ese líquido. Que para el germen, pues, es un caldo de cultivo excelente, ¿no? Tiene humedad, tiene calorcito. Bueno, pues, entonces, ahí puede provocar una infección. Se va a propagar demasiado rápido. Bueno, entonces, mejor de una vez, vamos a agregar nuestra planta antiséptica. Tónico cardíaco, porque ya ves que al corazón, pues, le está faltando fortaleza, le está faltando energía, ¿no? Está desincronizado. Hay plantas que son tónicos cardíacos de manera muy directa, para que el corazón, pues, tenga, desde luego, mayor funcionalidad, mayor resistencia. Entonces, utilizamos tónicos cardíacos. Aunque, pues, es una hinchazón también. Entonces, también tenemos que agregar plantas antiflogísticas para que la hinchazón ceda, ¿no? Todo tiene que ir sincronizado. Una sola acción terapéutica no va a dar resultados apetecibles, ¿no? Porque, pues, es un conjunto de acciones las que van a, pues, en la fórmula, van a combatir al padecimiento. Somos un todo. No somos refacciones para intercambiar. Si no aquí, pues, todo juega, ¿no? Todo está en sincronía. Así mismo, entonces, la fórmula tiene que entrar de la misma forma en el organismo. Vimos que está interrelacionado con los riñones, este tipo de problema, con el cerebro, con los riñones, con la función respiratoria, la acumulación de líquido. Vamos a ir a desinflamar, nada más, a deshinchar, a quitar lo inflamado con algún... Bueno, en otras plataformas se llaman antiinflamatorios, en nuestra plataforma se llaman antiflogística a las plantas. Claro, tenemos que agregarlas. Y vamos a tener resultados espectaculares si la utilizamos bien, una fórmula completa, para que no estemos retornando con residivas, esas recaídas que son realmente bastante molestas, incómodas y difíciles de tratar, ¿no? De un solo golpe, de un solo intento de una vez. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando entonces de edema pulmonar. Bueno, ya ves que la acumulación de líquido en los pulmones, la acumulación de líquido específicamente, pues en los alveolos pulmonares, ¿no? Donde se realiza el intercambio gaseoso. Por eso que la persona siente que se ahoga, siente que le falta oxígeno, siente que se desespera. Pues entendible, ¿no? Claro, hay que resolver. Entonces ya se va a poder respirar muy a gusto. Ya no va a estar intoxicado el cuerpo con el dióxido de carbono, porque está quedándose ahí. Por eso se marea, tiene síntomas de vómito. Por eso ese tipo de malestar tan, pues, postrante, porque la persona, pues, no puede realizar sus actividades. Pero bueno, pues, la situación es que tenemos buenos recursos. Habrá que entender bien exactamente el padecimiento, ¿no? Comprenderlo para que, pues, la fórmula se elabore bien. Porque sí, las plantas atienden diversos padecimientos, por supuesto. Las acciones terapéuticas que contienen, a veces son muchas. Lleva alguna planta, llega a tener más de 100, imagínese. Quiere decir que esa planta, pues, casi lo cura todo. Pero, sin embargo, es un casi, ¿no? Por eso hay que enervular y aplicarse definitivamente en aprenderse las acciones terapéuticas para poder aplicarlas correctamente. Entonces, una planta que utilizamos mucho como recurso en este tipo de padecimientos es el malvavisco. Malvavisco es el nombre de una planta. Una planta con mucho potencial. Sobre todo por sus propiedades antitusígenas. Ya ven que da tos primero, ¿no? Ahora, no la suprime la tos. La suaviza, ¿no? Exactamente, porque si la suprime menos quedamos sin esta ayuda, la tiene que cambiar, ¿no? De un modo agresivo a un modo suave. Para que no irrite las mucosas, para que no arde la garganta, para que no haya tanto dolor pulmonar. Entonces, esta planta, pues, tiene esas características, ¿no? Esa propiedad antitusígena. Claro, ¿cómo actúa? Pues, actúa en el sistema nervioso para calmar las convulsiones que provocan una tos seca, ¿no? Entonces, una tos seca, pues, se agrede, se lastima, ¿no? Entonces, pues, ya, una vez que atendemos la tos como una propiedad que tiene esta planta, pues, podemos utilizar las demás propiedades, como, por ejemplo, la propiedad espectorante, antiinflamatoria. ¿Para qué queremos estas dos propiedades? Pues, definitivamente, porque ayudan a calmar y despejar las vías respiratorias. Entonces, cuando hay afecciones, no solamente estas, no pueden ser otras afecciones como los catarros, la bronquitis, la faringitis. O sea, definitivamente es una planta pectoral porque atiende problemas pulmonares, problemas del pecho. Y ahí le viene su nombre, ¿no?, a esta acción terapéutica. Porque nos duele el pecho, no solamente los pulmones, el pecho, al estar tosiendo, ¿no? Y bueno, como ya vimos que tiene relación directa este tipo de afección, de edema pulmonar, una situación en la cual el corazón está trabajando con deficiencia, pues también duele el pecho. Cuando el corazón está trabajando con dificultad, duele el pecho, lo que llamamos angina de pecho. ¿Qué utilizamos entonces? Una planta pectoral, así designada porque el dolor se experimenta, principalmente la molestia se experimenta en nuestro pecho. Claro, la afección se ubica, puede ser en el corazón, puede ser en el pulmón. Incluso puede ser para un problema en donde la persona por el reflujo, ya ven que también duele el pecho, porque se inflama, se irrita, se ulcera, pues el esófago, ¿no? Que es lo que une la boca con el estómago, ese tubito. Entonces, pues también duele el pecho, porque creen esta planta, desde luego que también atiende ese tipo de situaciones. Y sirve para casos de asma, casos de pleuresía, que estamos platicando hace un momento, que se acumula entre el pulmón y la pleura, su envoltura, el líquido, pues que va a hacer que haya dificultad para respirar también. En fin, pues vamos a utilizar estos recursos de manera bastante sabia, ¿no? La herbolaría es muy precisa, muy exacta, no ven a pensar que es algo vago. Cuando tenemos las acciones terapéuticas, estamos apuntando directamente a las plantas que vamos a utilizar. Y las propiedades están designadas desde hace milenios. Por nuestra propia cultura, por nuestros ancestros, o bien por otras culturas que nos han legado el conocimiento, y es un conocimiento bastante preciso, bastante exacto y certero. Hay que emplearlas. Malvavisco, no se los olvide. Bueno, vamos a pedirle aquí al maestro Rubén, que por favor nos explique más sobre la utilidad de esta planta y sus bondades. Adelante, bienvenido, te escuchamos. Gracias por la invitación, maestro, y hoy vamos a comenzar con el malvavisco. El malvavisco es una planta medicinal silvestre que se da a orillas de los caminos, también la podemos encontrar en las faldas de las colinas y muy cerca de los ríos. El malvavisco es una planta nativa de México, es originaria de México, que habita en climas cálidos, habita también en climas semicálidos, y bueno, el malvavisco se emplea en medicina tradicional para atender la diarrea. Problema que se presenta, sobre todo en la época de calor o en la época de lluvia, aparece de sopetón o lentamente, dura algunas horas o días si es aguda o bien, dura semanas o meses si es crónica. La diarrea la pueden padecer cualquier persona, pero es más frecuente y más grave en personas de edad avanzada, sobre todo si están desnutridas, si están enflaquecidas. El malvavisco es un excelente recurso herbolario para atender la diarrea fuerte, diarrea que viene acompañada de moco, que viene acompañada de sangre. Hay que aprovechar rápidamente este recurso tan importante que es el malvavisco si es que se tiene diarrea, que además el malvavisco atiende el dolor intenso en la boca del estómago, el dolor en los intestinos, ese dolor que viene acompañado de fatiga, falta de apetito y dolores musculares. Los pacientes refieren sentir como una bola en el estómago, como un atascamiento en el estómago, incapacidad para eructar y vómitos. El malvavisco asienta muy bien el estómago, alivia los gases intestinales y desaparece el dolor de estómago. El malvavisco es un excelente recurso herbolario para sacar la mucosidad, líquido espeso que se presenta en los pulmones, líquido que además es muy pegajoso, muy elástico. El malvavisco es poderosísimo para fortalecer los pulmones y reduce la acción de los gérmenes en el cuerpo. Por otra parte, el malvavisco tiene vitaminas, tiene minerales que se acumulan en la planta y que son de gran ayuda para vigorizar los órganos del cuerpo, para vigorizar el intestino. El malvavisco desaparece, el dolor y la irritación de la mucosa gástrica. Hay que aprovechar el malvavisco para atender desórdenes en el aparato digestivo. Los médicos tradicionales emplean el malvavisco para atender el empacho de comida, que es cuando se presenta pues esta molestia, esta incomodidad al ingerir alimentos malolientes que producen mucha repugnancia, mucho asco. Entonces, el malvavisco elimina esta sensación de repugnancia, de asco. Es una planta muy socorrida en el campo por la gente que conoce de hierbas para atender a los niños, para atender también a las personas de edad avanzada. Además, el malvavisco limpia y lava muy bien los riñones, atiende el calor excesivo en los riñones, el paciente refiere a sentir como un dolor en la espalda baja, presenta orina amarillenta, orina turbia, incluso orina muy rebotada. Hay que utilizar esta poderosísima planta malvavisco para refrescar los riñones, para tonificarlos, para fortalecerlos. Además, también limpia la vesícula biliar, la deja muy, muy limpiecita, le quita lodos, le quita sedimentos, atiende el enojo, el coraje, la ira, estados emocionales, estados de incomodidad que afectan mucho al hígado, que afectan a la vesícula. Además, el malvavisco pues atiende problemas de osteoporosis, problemas de osteopenia. Para aquella persona que tiene los huesos muy delgaditos, muy porosos, que tiene los huesos muy frágiles, aquí el malvavisco fortalece tremendamente la salud de los huesos, de las articulaciones. Es un poderoso antiflogístico también para las articulaciones, permite tener más movimiento en articulaciones, combate la rigidez de cuyunturas, además alivia a la persona que presenta los pies hinchados, presenta los pies con mucha retención de líquidos. El paciente refiere sentir que camina poco, que se cansa mucho, que tiene los pies muy, muy pesados. Hay que utilizar esta planta también para nutrir a los niños, niños que no han alcanzado la talla correcta, niños que están muy flaquitos, que están muy descoloridos, que están muy desmejorados. Hay que utilizar esta planta también para fortalecer a nuestros, nuestras personas de edad avanzada, esas personas que tienen toda la sabiduría del mundo, hay que darles recursos importantes para que se nutran adecuadamente, son nutrientes que el cuerpo necesita para trabajar de manera óptima, de manera precisa. Adelante, maestro. vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos listos para elaborar sus fórmulas, para que usted, pues, uno, pues, en este momento nos llame y la elaboramos para que la utilice pronto. Bien, entonces ya quedamos, si usted necesita alguna fórmula, le vamos a agradecer que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar su fórmula, ese correo electrónico, pues, le va a llegar su fórmula. Bien, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, la que llamamos fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted visualice la fórmula o bien pueda reenviar a un amigo o un conocido o un cercano si es que ellos no tienen o bien puede usted adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta su casa o para que usted envíe a alguien una fórmula adquirida también en línea. Bueno, entonces, para que visite nuestra página le doy la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx No se lo olvide, también puede comunicarse a través de Twitter con arrobalavos que un bajo del ángel o puede comunicarse también a través de Facebook con el ángel de tu salud México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores Centro de Asesoría Bolagui en Pachuca, Hidalgo. Calle Bolivar Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera ¿Anotamos el teléfono? Bueno, 771 719 9790 771 719 9790 En el Catepec Nueva dirección Vamos a anotar la nueva dirección Avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal de Catepec frente al Laboratorio Salud Digna y el Mexibus en su estación San Cristóbal Teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde Bien en la ciudad de México en la ciudad de México en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia París tiene autorizada en el 55 51 62 51 51 es el teléfono para que usted pida información 55 51 62 51 21 es el teléfono en el Zahualcóyotl también tiene autorizada esto es en el Estado de México en el Zahualcóyotl Avenida Adolfo López Mateo número 379 Avenida Adolfo López Mateo número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la glorita del Coyote con dirección del Mexibus junto a la lavandería acuamática la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 el teléfono lo anotamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 en Zumpango tiene autorizada Plaza Jueves número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos entre el palacio municipal cruzando el kiosco bueno cruzando el parque más bien junto a la parroquia de la purísima Concepción vamos a notar número telefónico 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en la Ciudad de México que es la autorizada denominada nivel de circunvalación número 1016 en la Merced Merced Barbuena entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión a cuadra y media de la estación del metro estación Merced el teléfono para más informes 55 55 52 08 97 55 55 55 52 08 97 Bien vamos a elaborar ya nuestra fórmula ya tenemos la dirección de los teléfonos de nuestros patrocinadores pues ahora vamos a trabajar en la formulación bueno es para el tema pulmonar cuando hay exceso de líquido en los arveolos de los pulmones eso dificulta su respiración tos a menudo con esputo espumoso y rosado su dolorción excesiva hay ansiedad e inquietud hay sensación de asfixia la piel es pálida se ve pálida no se ve bien sibilancias esos ruiditos como pitidos ritmo cardíaco rápido o irregular lo que llamamos palpitaciones hay dolor en el pecho dificultad para respirar acostarse hay hinchazón o edema de pies o piernas también aumento de peso rápido por acumulación del líquido hay un aumento de peso rápido hay isnea intensa y repentina durante la noche o sea no estamos respirando bien dejamos de respirar por intervalos claro bien pues hagamos la fórmula entonces alfilerillo salsaparrilla blanca parra acitón de chilillo trébola amarillo malvavisco nuevamente alfilerillo salsaparrilla blanca parra acitón de chilillo trébola amarillo malvavisco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a elaborar fórmulas con cápsulas utilizamos omega 3 bacalao y salmón son aceites vienen juntos en una sola cápsula aceites de omega 3 bacalao y salmón frángula con treonina esta es otra frángula con treonina luego cayena con lecitina luego taurina bueno nuevamente mencionamos aceites de omega 3 bacalao y salmón frángula con treonina cayena con lecitina taurina de esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento bueno ahora el elixir del día que sabemos que es para collugar con la fórmula pero también se puede tomar sola sola bueno el suplemento solo es correcto esto es para que fortalezca el sistema inmune en este caso también vamos a fortalecer el sistema respiratorio cardiovascular para que estén bien tonificados utilizamos el elixir que lleva tripala elixir con tripala la clave es 1825 no se le olvide 1825 se toma un vasito desficador en la mañana antes de no después de levantarse y luego antes de acostarse se toma un vasito desficador nuevamente son dos al día uno a levantarse y uno antes de acostarse esto es diariamente bueno vamos al cuarto y regresamos bien continuamos estamos platicando entonces acerca de cómo utilizar las plantas para este caso en donde la persona presenta dificultad respiratoria le da ansiedad por supuesto pues aquí no si no podemos respirar bien como que le falta llenura le falta oxígeno decimos se desvanece la persona muchas de las veces se alarma pero bueno podemos atender esta situación utilizando las plantas que son precisamente para ese propósito para fortalecer los pulmones esa es la meta fortalecerlos tanto para que resolvamos sus padecimientos como que para que también pues no se enfermen verdad no colapsen siempre estén debidamente protegidos bueno vamos a dar asesorio a las personas que nos llaman via telefónica vamos a iniciar comenzamos buenos días con quien hablo buenos días la señora Ortega de Texas ah Ortega si te atiendo con gusto adelante te escucho si doctor nada más quería una fórmula para mi niña de acuerdo que edad tiene tu niño mi niña tiene 8 años ah es niña es niña si doctor si 8 años si es a 30 kilos y mide 1.20 más o menos bueno que le sucede ella es muy nerviosa desde chiquita y ahora como que ya está en tercer año y se le hace pesado el año y luego se muerde mucho las uñas doctor ya las lleva bien comidas y luego tartamudea mucho ya le cortaron el pernillo y es la misma lo de ella es puro nervio y también se me morma y luego ahora lo que me preocupa es que su manita en su manita ya tiene dermatitis en los nudillos ya tiene así como rojo rasposo y ya le está brincando a la otra manita es dermatitis si hay que atenderla si este y ahorita doctor ella duró un año en línea y ahorita ya está ya está en el aula y tiene muchos nervios porque está batallando y pues ella su primer idioma es español si y el inglés se le dificulta entonces es muchos nervios y dice mamá es que en cuarto año pues ya puro inglés le digo mi hija despacito y ahorita veo tuvo un examen y se le vino doctor la dermatitis muy feo bueno hay que atender eso en el vecino intenso si de acuerdo vamos a ver la fórmula exactamente para ella entonces comenzamos con toronjiles pericón mola de árbol cava cava fresno nogal de castilla si es apropiada la fórmula para su edad toronjiles ya la voy a repetir de nuevo toronjiles pericón mora de árbol cava cava fresno nogal de castilla eslamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de árbol va a tomarlo después de cada alimento una taza después de cada alimento nada más después de cada alimento bueno suplementos aceite de hígado de bacalao otra más germen de trigo con vitamina E nada más verdad una de cada una una de aceite de hígado de bacalao y otro de germen de trigo con vitamina E se toman antes de cada alimento entonces tres veces al día con eso es suficiente me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días ¿quién habló? buenos días doctor nada lo felicito por su gran programa y por las fórmulas tan aceptadas este mire la fórmula es para mi esposa se llama Carmen Chacón González si pero ¿quién me habla? Jorge García Santos soy su esposo si es para su esposa si se llama bien ¿qué edad tiene? ella tiene 54 años si ¿cuánto pesa? pesa 69 kilos y mide unos 53 ¿qué le sucede? lo que pasa que hace 23 años le dio diabetes bueno según dicen para mi que no era diabetes pero al fin como les empiezan a dar medicinas y medicinas si entonces este resulta de que se la diagnosticaron como diabetes vellitus actualmente ayer fue al al seguro y según les detectaron lodo biliar y aire en la vesícula este tiene náuseas a veces cuando come huevo le dan náuseas y se extriñe en ocasiones eso es todo doctor bueno entonces vamos a darle un tratamiento si doctor con gusto con gusto y está la labor utilizamos lo siguiente utilizamos alcasil sería la primera planta alcasil entonces la siguiente algas garniri raíz de betabel arándano azul vamos a utilizar quina amarilla palo mulato entonces fue lo siguiente alcasil algas garniri raíz de betabel arándano azul arándano azul quina amarilla palo mulato mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos vamos a utilizar suplementos utilizamos aceite de pescado glutamina con coral utilizamos también carnitina y utilizamos azíbar bien fue lo siguiente entonces aceite de pescado glutamina con coral carnitina azíbar de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con Rocío bien Rocío adelante te escucho padre Fernández si adelante te escucho mire lo que pasa es que me duelen mucho los pies soy diabética si y te siento que a veces no me siento no me siento bien como que así como si estuviera mareada o sí la vista así y es que me pongo insilino sí ¿qué más? ¿qué edad tienes? 51 ¿cuánto pesas? eso creo que 58 está bien ¿qué más tienes? ¿qué otras qué otros síntomas y signos tienes? nada más estos o sea como que la vista como que no veo bien como que se te nubla o te falta agudeza visual ¿verdad? ves borroso ¿cómo ves? la vista sí no como que a veces no veo bien así como que borroso me duelen los pies eso es me siento como que mareada bueno vamos a hacer tratamiento entonces vamos anotando utilizamos utilizamos chantén indio chancarro estafiate también utilizamos hipérico mira segunda también rapóntico bueno menciono de nuevo llantén indio chancarro estafiate hipérico mira segunda rapóntico mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos cineraria arándano rojo cápsulas de nopal y utilizamos glicina con coral voy a mencionar de nuevo entonces utilizamos cineraria sería una bueno luego seguiría arándano rojo después cápsulas de nopal al último glicina con calcio de coral bueno una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estábamos platicando entonces de una planta que así se llama curiosamente se llama malvavisco esta planta tiene muchas ventajas es una planta musilaginosa es una característica muy especial que tienen algunas plantas que su utilidad de este musilago es que protegen interiormente la mucosa entonces es buenísima para evitar agresiones en el intestino bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro rober muchas gracias por su participación gracias profesor me despide con una frase de ernest junger cuando el mundo parece tambalearse una mirada a una flor puede restablecer el orden hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel el ángel el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud de tu salud de tu salud el ángel de tu salud el ángel